Después de apoyarlo por Kickstarter, por fin me llega este juego, Tiny Epic Mechs. Hace ya bastante que apoyé la campaña y pues el juego no me llegaba, ya lo estaban vendiendo en tiendas y yo seguía sin mi copia, pero me puse en contacto con los distribuidores, les dije bueno hubo un problema, no me llegó el juego, me volvieron a mandar una copia y bueno por fin aquí está, Tiny Epic Mechs, ya estoy feliz de que por fin lo tuve, fue mucho tiempo por esta pequeña cajita, pero pues vamos a ver qué es lo que hay aquí adentro. Así que aquí está por fin el último juego de la serie de Tiny Epic, que empezó ya hace bastante tiempo y que ya tiene muchísimos títulos, vamos a ver, me sorprende bastante la cantidad de contenido que tiene esta pequeña cajita, además de que por lo que me interesó esta campaña que son los item meeples, estos meeples a los que les puedes poner equipo y que empezó creo que en Tiny Epic Quest, también sale en Tiny Epic Zombies, pero vamos a ver qué es lo que hay adentro. Ahí está, con el manual de juego primero, y aquí está todo el contenido. Aquí tenemos estas cartas, con las armas, se supone, y ahorita vamos a ver que por cada una de estas armas debe haber un pequeño ítem de equipo para que usen los meeples, y la verdad son bastantes armas. Vamos a ver, tenemos esta bolsa y aquí, aquí está el equipo que se le va a poder poner a los meeples, ahorita lo vemos más a detalle, son muy bonitas las armitas, están los meeples de colores, y las armaduras de poder y el mecha. Cada armadura tiene su propio color y de hecho este fue uno de los stretch goals. Vamos a ver, pones el meeple aquí adentro, esta. y el equipo que se le pone aquí. Además está este mech, que la verdad es bastante impresionante. Vamos a ver. Está con el meeple de ahí adentro, y también se le pueden poner las armas. Vamos a ver todo los tokens. Otro de los stretch goals que se alcanzaron en la campaña fue el que estuvieran serigrafiados. Todos estos. tenemos más cartas o fichas. Las acciones que tendrán los jugadores, cada una de estas en su respectivo color. tarjetas con personajes. Estas son las guías de los jugadores. Y los pilotos. Cada uno viene con su versión normal, sin armadura y con armadura. Otro de los stretch goals que se alcanzaron fueron varios de estos pilotos. Iban a incluirse menos y la verdad es que ahorita son un montón de pilotos gracias a la campaña de Kickstarter. Y aquí está el mech. Con los otros tableros. y listo. Esto es todo el contenido. La verdad está sorprendente todo lo que incluyeron en esta pequeña cajita. Entonces vamos a leer el manual de juego para ver cómo se juega Tiny Epic Mechs. Aquí está cómo se vería Tiny Epic Mechs para dos jugadores. Este es un juego de combate futurista. Y las acciones son en programación. Va a haber seis rondas durante las cuales los jugadores van a jugar sus cartas de manera secreta. Van a ir revelando una sus cartas realizando el movimiento y la acción. Hay varias acciones. Pueden recolectar los recursos donde tengan piezas. Lo que va a aumentar o el crédito o la energía para comprar más armas. Pueden comprar las armas. Hay cuatro armas básicas que pueden comprarse además de las armas avanzadas. Estas armas avanzadas solo pueden usarse en las Power Armor y además pueden hacer la acción de Power Up que esto les permite curarse o si tienen toda la salud pueden subirse a la armadura y si están en el centro del tablero entonces pueden subirse al Mech entonces los jugadores van a ir realizando su movimiento y sus acciones dependiendo de lo que salga ganando recursos comprando armas pero si en algún momento el movimiento llega a hacer que caiga en la casilla donde hay otro jugador no se realizará la acción y al contrario va a iniciar un combate hay tres tipos de armas armas de melee armas de área y armas de rango y esto está interesante es como un tipo piedra, papel o tijeras el jugador podrá jugar un arma de rango y utilizar el segundo ataque el segundo ataque normalmente es más poderoso entonces así es como se va a ir desarrollando el combate los jugadores van a ir perdiendo vida pueden perder o salirse del Power Armor si los logran quitar toda la salud lo que haría que regrese a su estación central y el jugador a ganar más puntos de victoria así se va a jugar por seis rondas y al final quien tenga más puntos de victoria es el ganador la verdad los componentes están muy muy padres los meeples todas las armitas las armaduras es un juego que se ve muy llamativo en el tablero además del arte en sí que es muy colorido incluso las piezas de madera con la serigrafía se ven muy muy padres pues está muy interesante ya quiero jugar Tiny Epic Mechs y ver cómo me va en este combate futurista muchas gracias por ver el vídeo no olviden suscribirse dejar comentario y seguirnos en las redes sociales gracias hasta luego chau chau